Bueno, yo brevemente agradecer al Zamora Club de Fútbol que un año más han querido que presentáramos esta nueva campaña de ilusión, esta nueva campaña de socios, esta nueva temporada que comienza aquí en Caja Rural para solicitar una vez más el apoyo de los particulares, de las instituciones, de las empresas, al fin y al cabo de los zamoranos. La verdad es que nos contemplan ya muchos años, no sé, decía antes de empezar esta rueda de prensa, cuántos años, que son ya, evidentemente son más de 26 años, al lado del Zamora Club de Fútbol, con momentos maravillosos, como hemos visto en este vídeo, con momentos de dificultad, con momentos de todo tipo, porque al fin y al cabo el Zamora forma parte de la vida de esta provincia, es el equipo más representativo, en esta entidad siempre lo hemos dicho, es el equipo, sin duda alguna, el equipo de Zamora, de toda la provincia, es nuestra bandera, nuestra enseña, indudablemente el Zamora representa todo lo bueno y todo lo malo que tenemos y por lo tanto en los buenos momentos y en los malos la Caja Rural siempre ha estado y va a seguir estando al lado de este club. Así que yo lo único que tengo que hacer es felicitarles, agradecerles, insisto, la confianza que siempre tienen en nosotros, pedir públicamente una vez más a los zamoranos y a Zamora, que al fin y al cabo, las pocas cosas que podemos hacer un fin de semana, cuando toca o al en casa, es ir al fútbol y disfrutar con nuestros hijos, con los amigos, a los que les gusta, que es a mucha gente del fútbol y que el Zamora Club de Fútbol es sin duda alguna la mejor herramienta futbolística de esta provincia para disfrutar del fútbol cada 15 días o si jugamos copa o lo que juguemos. Así que yo creo que siempre el club hace un esfuerzo, los precios son realmente razonables, están muy cerca de la gente para que la gente pueda realmente hacerse socia y cooperar y disfrutar al fin y al cabo de una actividad los fines de semana y desde Caja Royal como esponsor oficial, pues desear que la campaña sea un éxito, desear que la gente siga sumando, que la gente siga apeteciendo que nuestro club de semana, club de fútbol tenga éxito porque el éxito del Zamora es el éxito de esta provincia y sin más yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Fernando, el gerente, para que os cuente y os detalle exactamente en qué es esta campaña y luego me imagino que Dani, nuestro capitán, os querrá decirnos solamente unas palabras en relación a esta presentación y a esta nueva temporada apasionante también que se avecina y luego ya si queréis os podéis preguntar lo que deseéis. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar por esta presentación tan bonita y por las palabras de Caja Rural hacia el Zamora que la verdad que son de agradecimiento también por nuestra parte y el hecho incluso de pediros vuestra casa para que nos dejéis hacer esta campaña de socios, pues a nosotros también nos parece la forma más adecuada de comenzar esta nueva temporada, de comenzar este nuevo curso y sobre todo, bueno, a mí ya me habéis visto, soy una cara nueva en el club, me empezaréis a ver más a menudo por aquí y el hilo por donde va la campaña es un poco también el objetivo que yo me planteé al venir a Zamora, ¿no? Es el hecho de volver a ilusionar a la gente de Zamora, de volver a ilusionar a la gente que trabaja en el club, de volver a ilusionar a los jugadores y sobre todo de la ilusión que yo pongo en dejar todo lo que yo tenía para venir aquí a trabajar a Zamora, ¿no? La tierra de mi familia, la tierra de mi madre y donde yo estoy súper a gusto y donde llevo viviendo tres años, ¿no? Por ir un poco más a lo que viene a ser la campaña de socios y explicaros un poco el concepto, el por qué hemos decidido este lema, el por qué hemos cambiado los precios y demás, ¿vale? En primer lugar, cuando antes de yo llegar a Zamora me piden el objetivo de venir con una campaña de socios un poco preparada ya porque no había tiempo, ¿no? Entonces, yo dándole vueltas y sin conocer prácticamente nada del club, en mi cabeza pues empecé a pensar en la gente de Zamora, en cómo es la gente de Zamora, en cómo va la gente al fútbol en Zamora. Entonces decidí que, con todos mis compañeros que me ayudaron a ponerle luz, a ponerle imagen a esta campaña, decidí que fueran dos las palabras que definieran esta campaña de socios, ¿no? Que por un lado es gracias y por el otro lado es ilusión. De ilusión ya os hablé ahora y gracias pues es a toda esta gente que veis en esta foto que al final son los que mantienen un club de fútbol, ¿no? Sea en Zamora, sea en cualquier ciudad, el fútbol es un espectáculo y está hecho para esta gente. Por lo tanto creo que es muy importante que todo lo que se haga, por supuesto que todos estemos a placer de ello, pero que todo lo que se haga sea para ilusionar a esta gente, para que esta gente vaya al fútbol, para que esta gente aplauda, para que esta gente llore, para que esta gente cante y para que esta gente disfrute de lo que de verdad es esto que es fútbol. Y es un espectáculo y es lo que llevamos haciendo todos desde que éramos pequeños, ¿no? Cuando iba yo con mi padre con el bocadillo de tortilla a ver un partido de fútbol, ¿no? Y es de lo que se trata. Por otro lado, y ya yendo un poco más a lo que viene a ser la campaña y a lo que le interesa de verdad al socio, que es el tipo de carnés y los precios y demás, ¿vale? Este año hemos bajado 5 euros el precio de todos los carnés. Hay una característica que hemos hecho, que es eliminar dos carnés que había, que era junior y juvenil, y dejarlo en un carné joven. Al final creo que se trata de simplificar las cosas, de que la gente tenga todas las facilidades a la hora de ir al estadio, ¿no? Y seguiremos, por supuesto, con el acuerdo con la Cámara de Comercio de dos abonos, que por el precio de dos abonos, pues he regalado a las empresas de Zamora, a las que también, pues, hay que agradecer el esfuerzo que hacen y hay que agradecer también el que estén ahí todos los días aportando a este club, porque al final los socios te mantienen en el club, pero la empresa Zamorana también es la que te aporta, ¿no? Ya sea con el material de fisioterapia, ya sea con los bocadillos, ya sea con todo, es la empresa Zamorana la que tenemos detrás y a la que tenemos también mucho que agradecer y a la que, por supuesto, pues también invitamos al fútbol, ¿vale? Al final, pues, por ir terminando y pasar a Dani, simplemente comentaros por encima lo que son las características del abono. Los partidos que entran en el abono son los partidos de liga regular, del Zamora B y los amistosos, ¿vale? No se incluiría los partidos de fase de ascenso ni de Copa del Rey. Mantendremos la promoción a los socios, es decir, esos socios que se den de alta como nuevos socios se beneficiarán de un descuento del 20%. El nuevo abono, solo para abonos en tienda, pues no es compatible con la promoción de empresas 2 más 1, ¿vale? Importante también el tema de la reserva de asientos, los socios tendrán reservado su asiento hasta el día 28 de agosto. A partir del 29 de agosto los asientos no renovados quedarán libres, ¿vale? Este año seguimos manteniendo la promoción del Carnet Joven de la Junta de Castilla y León con un 20% de descuento presentando dicho Carnet y el DNI. Y por último, volveremos a sacar la promoción de la grada de animación. Esa es otra cosa que a mí también me hacía ilusión, ¿no? Que el hecho de que la gente pueda ir a la grada y pueda cantar y disfrutar también del fútbol de esa manera, ¿no? Hay gente que le gusta ver el fútbol sentado tranquilo, pero hay gente que le gusta ir, cantar y disfrutar de su equipo. Entonces volvemos otra vez con el fondo sur y con la grada de animación. Y nada más, por mi parte agradeceros también a los medios por estar aquí y que nos seguiremos viendo. Y nada, paso la palabra a Dani, que también le apretencia deciros cosas. Buenos días. Nada, lo primero agradecer a Narciso, como buen zamorano que soy, de lo de siempre. Bueno, de Caja Rural, la entidad más grande de la ciudad, que ya no solo esté al lado del Zamora, que esté al lado del deporte zamorano, porque creo que es necesario. Y muchas gracias a Caja Rural tenemos el deporte donde lo tenemos y ojalá dentro de poco más arriba. Y bueno, dar las gracias a los medios por estar aquí, por estar después del año pasado, que fue un batacazo, estar otra vez cerca nuestro, porque sois muy necesarios también para transmitir a la gente lo que queremos desde el club. Eso, gracias y ilusión, que son las palabras que Fernando ha utilizado en el eslogan. Y bueno, hacer un llamamiento a la gente a volver a recuperar un poco la afición. En los vídeos de Almendralejo, que a mí se me ponen los pelos de punta de ver a Zamora, de ver a la ciudad así, creo que son el jugador número 12, como se suele decir en el fútbol, y creo que los necesitamos recuperar. Por eso, lo de la grada de animación creo que es también una apuesta muy ilusionante por parte de Fernando, porque ese fondo sur cuando suena, como en partidos que los hemos tenido, desde dentro se nota y nos apoyan. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, porque al final lo dice todo esto, el vídeo, y ya lo habéis dicho todos vosotros. Así que nada, gracias y renovaremos ilusión. Muchas gracias, Dani.